En cualquier tienda, en toda la leyenda, en toda la gitana, con cura la luna hasta el amanecer, yo no comprendía, a ti la etía de esposa nunca me. Tendrás a tu hombre, piel moderna, desde el cielo abrió la luna llena, pero a cambio quiero, elijo primero que engendras a él, que quien supo inmola, para no estar sola, como le iba a querer. La luna quiere ser madre, y no encuentras que, que te ama mujer, y la luna de plata, que pretendes saber, como un niño de piel. Ah, 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 ah. El hijo de la luna. Y tal a creerse, tal deshonrado Se fue su mujer, chichillo en mano ¿De quién es el hijo? Más engaño fijo, de muerte me dio Luego ha sido el monte, con el niño plato Si alguien lo abandonó Y no la quieres ser madre Y no podrás creer que te haga mujer Dime alguna detrás Que pretende saber, con el niño de bien Hijo de la luna Y las noches que haya, luna llena Será porque el niño es que dé duela Y si un niño llora, me guarda la luna Para hacer luna Y si un niño llora, me guarda la luna Para hacer luna Una Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna Y si un niño llora, me guarda la luna